Cuando hablamos de parálisis cerebral, estamos hablando de todo un espectro de alteraciones. O sea, es difícil que nosotros podamos clasificarlo en un solo rubro, porque en realidad estamos hablando de unas alteraciones muy amplias. En términos generales, la parálisis cerebral, como el nombre lo dice, se refiere a dos aspectos que son muy importantes. Uno, existe una alteración del cerebro y en particular puede ser de la corteza cerebral. Y dos, que puede existir una alteración en el control que va a llevar a cabo el cerebro sobre los músculos. De ahí el nombre de parálisis. Esto es una denominación muy genérica. ¿Por qué? Porque puede ocurrir otra serie de alteraciones que no solamente involucren tanto a los músculos como a la corteza, sino que podrían involucrar cualquiera de los sentidos, la vista, el habla. También puede alterar el equilibrio, puede alterar la posibilidad de caminar, puede alterar incluso el pensamiento o en cuestiones más severas, pues puede alterar incluso la posible sobrevivencia del niño. Es común, es muy común que se asuma que una persona, un niño con parálisis cerebral, tiene retraso mental, lo que popularmente se le llama retraso mental, que nosotros le llamamos limitante cognitiva. En realidad no van de la mano. El hecho de que nosotros observemos que una persona tiene movimientos anormales o descoordinados o que no puede contener, por ejemplo, cerrar la boca y hay escurrimiento de la saliva, inmediatamente lo asociamos a que hay una deficiencia mental. Y eso no es siempre el caso. Aquí tenemos igual un espectro, ¿no? Hay personas que única y exclusivamente tienen alteraciones motoras, pero que su actividad mental está íntegra. Íntegra al 100%.